Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video el día de hoy les voy a enseñar como instalar Twix en nuestro Mazda y bueno, empecemos lo primero que tenemos que hacer es entrar aquí a la página de Mazda Twix y descargarnos el Mazda AIO lo único que tenemos que hacer es darle al botón de descargar y esperar a que empiece la descarga desde ya les digo que solo es compatible con los firmwares de la versión 55, 56, 58 y algunas de las 59 ya que después de esta versión 59.00.502 requiere una conexión adicional o sea, el Mazda bloqueó la conexión por USB entonces a partir de esta versión y hasta la 70 ya es imposible simplemente conectarlo USB y que nos detecte los Twix entonces téngalo en cuenta eso aquí de todas manas explican cómo tratar de solucionar eso pero pues ya es meterse en cosas mecánicas ahí de desarmar partes del Mazda Connect entonces bueno, ya que lo descarguemos lo único que tenemos que hacer es ejecutarlo se va a instalar automáticamente y nos va a quedar un icono en el escritorio un acceso directo lo vamos a abrir darle doble clic va a cargar la primera vez que lo abran va a cargar entonces va a quedar esta ventanita y bueno aquí tenemos toda la lista de Twix que podemos instalar desde cambiar el fondo de la imagen bueno, primero una cosa más vamos a pasarlo al idioma español ya que su idioma default es el inglés entonces vamos aquí a la esquina superior a este ícono nos vamos aquí donde dice Help and Settings y aquí donde dice Google Translate vamos a picarle y vamos a seleccionar Español automáticamente se nos va a traducir todo le podemos cerrar esto bueno, como les comento podemos cambiar la imagen de fondo los colores de este en general del Mazda Connect tanto íconos podemos cambiar colores de texto y podemos instalar un sinfín de Twix que a cualquiera de estos dejándole el puntero del mouse encima nos va a dar una pequeña descripción en cada uno de esos de lo que hace entonces bueno la primera vez nos va a marcar estos dos por default habilitar el Wi-Fi y instalar SSH Bring Back esos los dejan la primera vez los pueden dejar habilitados entonces bueno para agregar uno de los de aquí arriba simplemente seleccionarlo nos lo va a agregar aquí donde dice Ajustes Seleccionados y en este caso por ejemplo para la imagen de fondo que es el que yo les voy a mostrar como ejemplo nos da que podemos poner una imagen individual regresarla a la de efecto ver una vista previa o agregar varios fondos que se vayan rotando entonces por ejemplo si quisiéramos agregar varios fondos lo vamos aquí a seleccionar nos va a dar donde dice Unir Imágenes aquí nos va a mostrar el tiempo que queremos nosotros dejar entre cambio de fondos que en este caso yo creo que un minuto es bastante bueno y aquí seleccionamos las imágenes así que le vamos a seleccionar podemos seleccionar los fondos que queramos le damos a abrir le damos aquí en guardar esperamos a que lo haga y aquí le podemos dar en cerrar ok y aquí le podemos dar en avance le voy a mostrar esta pequeña ventana como si fuera nuestro Mazda Connect ya con el fondo aplicado y bueno le podemos dar próximo para ir viendo como quedarían los fondos que le vamos a ir agregando en dado caso que solo quisiéramos nada más un fondo preestablecido simplemente con este lo deseleccionamos eliminamos eso de fondo de muchos fondos nos vamos a Imagen Individual Imagen Individual simplemente seleccionamos uno de los fondos le damos a abrir aquí nos va a decir que ya se agregó y le podemos dar de igual forma en avance para ver como queda los fondos tienen que ser de un tamaño de 800 x 480 píxeles si no de todas maneras las imágenes más grandes las va a ajustar este tamaño pero puede ser que por ahí se distorsionen entonces lo ideal es que por ahí en algún editor de imágenes los ajusten ya una vez que tengamos instalado el tweak si lo queremos quitar ya instalado en nuestro Mazda si queremos decir sabes que quiero regresar a la imagen por defecto lo que tenemos que hacer es darle aquí en defecto seleccionamos le damos avance y nos va a regresar el mismo fondo que teníamos entonces esto es para quitarlo en este de cambiar el fondo también podemos agregar otros tweaks interesantes como podría ser el reproductor de video que de igual forma nos vamos al cuadrito verde y se agrega si ya no lo queremos instalar esto es antes de instalarlo si ya no queremos quitar de aquí los ajustes seleccionados simplemente desmarcamos el cuadrito verde y se quita si ya lo instalamos en nuestro Mazda ya procedimos a ir al coche a que se instalara y por alguna razón queremos quitar cualquiera de los tweaks simplemente tenemos que darle en el otro cuadrito que es el este el rojo y aquí nos va a marcar que va a eliminar el video player pero ya directamente en nuestro auto con esto se eliminan ya el tweak completamente de nuestro auto y vuelve a la normalidad esto con cualquiera de los tweaks que ustedes ya hayan agregado si lo quieren eliminar del auto tienen que marcar el cuadrito rojo y con esto va a decir eliminar este tweak bueno aquí te va a dar la explicación de lo que es y los va a ir borrando dado caso que los que han mantenido simplemente se dejan deseleccionados entonces bueno como les comentaba ustedes pueden dejar este sobre el tweak el puntero del mouse y les va a dar una pequeña explicación y es cuestión de ustedes también investigar un poquito ahí en la página este que hace cada tweak para que sirve ahí dan una explicación un poco más completa entonces bueno en este caso como les comentaba simplemente vamos a cambiar el fondo vamos a tener marcado una imagen individual voy a seleccionar en este caso bueno esta vamos a abrir damos el avance para ver como queda y cerramos ya una vez que tengamos todo listo tenemos que tener también una USB formateada en Pad32 y aquí ya tengo mi unidad USB dado que ustedes la tengan en otro formato simplemente le damos clic derecho formatear Pad32 y aquí regularmente escojo tamaño asignado predeterminado formato rápido e iniciar aquí nos va a decir que va a perder todos los datos que tengamos en la USB así que asegúrense de hacer un respaldo dado caso que tengan algo importante aquí esperamos a que termine le vamos a aceptar y cerrar ok ya que tenemos nuestra memoria lista y conectada nos vamos aquí a la parte superior donde dice iniciar compilación le damos clic aquí nos va a mostrar los tweaks que se van a compilar y le vamos a dar en comienzo aquí esperemos a que termine de hacer todo el proceso una vez que termine nos va a decir que si queremos copiar los archivos a la unidad USB también asegurémonos de que nada más tengamos una para saber en cuál va a ser el proceso entonces aquí también le podemos marcar que elimine la carpeta bueno es que aquí si no metemos una USB nos va a crear en el escritorio una carpeta que dice copiar al USB entonces si ya no queremos mantener esa carpeta habilitamos esta casillita en este caso yo la voy a dejar deshabilitada por si después la quiero volver a usar entonces aquí le damos copiar a unidad USB esperamos a que copie los archivos y aquí ya nos va este decir que ya que se copiaron con éxito le vamos a abrir la unidad USB y bueno aquí ya la tenía abierta pero bueno aquí ya me está marcando que ya la abrió entonces va a marcar estos archivos aquí dentro de nuestra USB asegurémonos también de no tener nada más o sea formatearla dejarla en blanco ya que yo por ejemplo alguna vez lo intenté hacer con mis archivos de música que tenía ahí entonces de pronto el Mazda no me bueno no reconocía los tweaks como que leía la música por ejemplo cosas así y tuve que estarlo prendiendo y apagando para que me lo detectara entonces con la memoria vacía ya no deberíamos de tener ningún problema entonces bueno vamos a cerrar esta carpeta aquí ya le podemos decir que si queremos comenzar a volver a compilar nuevos tweaks o que si queremos salir o guardar la configuración actual entonces ya es cuestión de ustedes si quieren hacer más cosas aquí le voy a dar salida para que nos cierre el programa puedo minimizar esta ventana y aquí como les decía aquí tenemos la carpeta de copiar al USB que tiene exactamente los mismos archivos dado que ustedes conecten una USB después simplemente copian estos archivos a su USB y bueno por el momento esto sería todo en un momento voy a ir al auto y les voy a seguir mostrando el proceso para que vean como es ahorita regresamos bueno ya estamos aquí en el auto y bueno lo primero que tenemos que hacer es desconectar todos los dispositivos que tengamos en los puertos USB sacar la memoria de navegación dado caso de tenerla la sacamos también y bueno el dispositivo que tengamos conectado también por Bluetooth de preferencia bueno apagar el Bluetooth para que no se sincronice y bueno ya una vez que tenemos todo desconectado vamos a proceder a conectar nuestra memoria USB en el primer puerto del Mazda y bueno ahora si procedemos a encender el auto este nada más presionamos el botón para que sin pisar el freno para que nada más se prenda el Mazda Connect ahí esperamos a que este inicie la primera vez que hacemos esto puede tardar un poquito ahí en reconocer el tweak como pueden ver ahí ya tengo un fondo diferente entonces bueno esta es lo que nos detecta la memoria regresamos esto puede tardar hasta un par de minutos regresamos ok y aquí ya me detecto la memoria y aquí ya me pregunta que si quiero continuar con la instalación aquí un paso importante donde dice que es la versión compatible chequen que su versión sea exactamente la que muestra aquí para esto si no lo saben antes de conectar la memoria y todo esto prendan aquí el Mazda Connect se van a las configuraciones a sistema y le dan en la opción de acerca de ahí les va a mostrar la versión que tienen nada más asegúrense que sea exactamente la misma versión si por alguna razón cualquiera de los caracteres o les muestra una versión completamente diferente lo más conveniente sería no continuar esto pues en términos fáciles no debería de pasar nada debería continuar la instalación y no pasa nada pero bueno si les detecta una versión diferente puede decir que su sistema se pues se descomponga incluso que ya no prenda la pantalla o algo así en la página dicen que no pasa nada pero bueno los que han hecho esto pues recomiendan por seguridad no continuar entonces bueno si les muestro la versión que tienen correcta simplemente le vamos a dar que sí y va a proseguir ahí esperamos a que nos muestre los mensajes ahí dice que va a comenzar la instalación en este caso son nada más es un tweak que es el cambio de fondo que en este caso yo ya lo había aplicado pero bueno aquí va a decir que ya lo va a hacer aquí no hay necesidad de ponerle ok solito lo va va a continuar y dependiendo el número de tweaks va a ser el tiempo que va a tardar entonces todos estos mensajes se van quitando automáticamente aquí ya acabó va a decir que va a reiniciar el sistema así que esperamos a que se reinicie esto no debe tardar más que unos segundos en que vuelva a iniciar el sistema esperamos a que termine de cargar y bueno ahí momentáneamente nos muestra el fondo este anterior ya que parece que es como un video o algo así ¿no? del sistema entonces bueno ya acabó aquí ya tendrían que tener su nuevo fondo este cambiado y bueno esto sería todo ya saben si tienen alguna duda déjenlo en los comentarios este dependiendo el número de tweaks pues va a ser el tiempo que va a tardar la primera vez que conecten su memoria como les comento puede tardar hasta un par de minutos en que les muestre el mensaje de que ya ya la detectó para empezar el proceso pero pues no no debería tardar más de eso en dado caso pueden desconectar la memoria y volverla a conectar mientras que tienen el sistema este prendido y bueno esperar pero como les comento simplemente conectarla prenderlo y esperar y bueno pues esto sería todo ya saben den like compartan suscríbanse déjenme sus dudas en los comentarios y lo más rápido que pueda voy a tratar de contestarles y bueno nos vemos en el próximo video